Vamos a ir a San Jerónimo Sud, a la parte rural, para mostrarles un poco cómo ha quedado el trabajo que ha hecho la Presa Provincial de Energía relacionado con el último hecho, donde tumbaron esta columna que lleva energía, obviamente lo que tiene que ver con 33.000 KVA que viene de la empresa Bunge hacia San Jerónimo Sud. Ahora se colocaron columnas de palo, columnas de palo, como usted puede ver, por lo menos podemos zafar medianamente. Allí están puestas cuatro columnas de madera que se han instalado para poder reestablecer el servicio. Recordemos también que hoy San Jerónimo está dependiendo de esto, depende de esta línea, de esos tres cables que vienen ahí. Se llega a cortar otra vez, la localidad queda nuevamente, ahí quedó tirada la columna de lo que se había roto, aparentemente un accidente, se decía primero, después un intento de robo para llevarse los cables. Y acá volvemos a hacer hincapié en algo que sucedió a principio de este 2024 y que tiene que ver con otro robo que se hizo a comienzo de este año a la empresa Provincial de Energía que abastece a San Jerónimo Sud. Se robaron 3 kilómetros, 3.000 metros de cable desde el área industrial de Carcarañá que abastecía a la localidad de San Jerónimo Sud. Y bueno, se lo robaron y la empresa no restableció más esos cables. Se cansó, obviamente, si la viven robando constantemente, bueno, se cansó del robo. Entonces ya prácticamente San Jerónimo solo está atada al servicio que tiene que ver con estos cables que vienen de Bunge y abastecen a la localidad de San Jerónimo Sud, que vienen de Roldán, Roldán y Bunge, pero claro, es del mismo sector. O sea que si llegan a caer estas 3 columnas, 4 columnas, o pasa algo acá en esta línea en la que usted está viendo ahora, San Jerónimo se vuelve a quedar sin energía. El último corte fueron 21 horas contabilizada. 21.30 hasta cerca de las 6 y media de la tarde del otro día. Realmente fueron muchísimas horas, pero bueno, esto tiene que ver con este mercado, el robo de cables que se ha impuesto en los últimos años, donde hoy, por ejemplo, estos cables que ustedes están viendo, cada 90 centímetros equivale a un kilo. El kilo en el mercado negro se está pagando 17.000 pesos. Fíjate vos, se robaron 3.000 metros cada 90 centímetros, equivale a un kilo. Saquen ustedes la cuenta, el robo millonario que se ha hecho. Pero bueno, queremos graficarlo con ustedes para que vea realmente también todo el daño que se le ocasiona no simplemente a la empresa Provincial de Energía, sino a la comunidad, porque fueron 21 horas sin poder producir, estar obviamente ahí sin la energía, todo el trastorno, gente que de pronto no tiene generador y bueno, tuvo que tirar lo que tenía en heladera, refrigerador, realmente toda una situación muy compleja. Esperemos que estas cuatro columnas de madera, de palo, como se decía anteriormente, puedan durar y viene a suplantar a la columna de cemento que fue tumbada el viernes último pasado en San Jerónimo Sud. Hoy el servicio de energía es normal. Esperemos que esto continúe.